Los que Jesús había llamado a su seguimiento, aquellos que recibían una formación más directa del Maestro, del Mesías, son los que están discutiendo quién es el más grande de ellos, quién es el más importante, quién es el más reconocido, quién es el que vale más. Y discípulos de Jesús. Y eso nos pasa también a nosotros. Y en los movimientos eclesiales, en las comunidades parroquiales, esto no es una excepción. ¿Seré yo más el importante? ¿Me darán mayor reconocimiento, valoración? A lo mejor, me dan un lugar diferente. Todo eso que arrastramos del mundo, dentro de la Iglesia, tampoco somos una excepción. Y dije primeramente, movimientos eclesiales y parroquiales. Pero también dentro del clero sucede lo mismo. También, hay quienes entran para hacer carrera. Si voy a ser, importante. Hay quienes malentienden que un obispo es porque ha hecho carrera. No, llegar a ser obispo no es carrera. Lo merece más, es mejor, es más importante. No, es un servicio. El que llega a ser obispo es un servicio. ¿Y habrán otros mejores que él? Sí. En otras áreas, por supuesto que sí. Le han dado un servicio a la Iglesia. Y para eso está, para el servicio. Pero algunos clérigos, también, toman el ministerio sacerdotal, como hacer carrera. A ver hasta dónde llego. A ver hasta dónde me reconocen. Y aquí Jesús lo está diciendo a sus discípulos. Tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo. El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. Y en realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Pero el mundo es todo lo contrario. Soy gerente, soy director, soy presidente de una compañía, de una empresa. ¿Soy más importante? No. ¿Soy más grande? No. Es un servidor. Todo. Es un servicio. Pero el mundo nos lo presenta de manera diferente. Como usted tiene una dirección, usted tiene una presidencia, usted tiene una coordinación, usted tiene una gerencia, es más importante, es más grande. Quien más grande se siente, por esas razones, es porque tiene una autoestima a la altura de un zapato. Su autoestima es pobrísima, pero muy pobre, porque se cree grande por lo que representa ante los demás. toda coordinación que nosotros tenemos de cualquiera que sea, es un servicio, es un servicio el que damos desde esta dimensión evangélica, no el mundo, porque el mundo es todo lo contrario. Pero si yo me dejo envolver en el mundo siendo cristiano, entonces entraré en esa corriente y no veré como un servicio aquella coordinación, dirección, gerencia, presidencia que me han dado en donde me encuentre. No lo veré como servicio, sino como qué grande soy, qué importante soy. y Jesús nos lo deja muy claro. El más pequeño entre todos ustedes es el más grande y por eso toma un niño, un niño con un corazón puro, limpio, que todavía no está manchado, como el del adulto, que se va revolcando en la vida y se va manchando ese corazón. Pidamos a nuestro Padre Dios que lo que tengamos de mancha en nuestro corazón lo purifiquemos y que seamos grandes sirviendo y amando a los demás. Que así sea. Gracias.